Como adelantábamos al inicio, estaremos conversando sobre la participación de las diferentes delegaciones en esta 43 edición del Festival del Caribe. Maidele Isorio Beatón, especialista de Relaciones Internacionales de la Casa del Caribe, con los detalles. Festival del Caribe, del 3 al 9 de julio, dedicado al Estado de Bahía, en su 43 edición. Hasta este momento tendremos 23 solicitudes de 10 países, con una cifra aproximada de 200 participantes confirmados hasta este momento. Entre los países que nos estarán visitando, tenemos a Estados Unidos, con grupos de danzas haitianas. Tenemos a Colombia, con grupos de música típica de este país. También tendremos participantes de Brasil, con exposiciones de artes plásticas y performance de matriz africana. También nos llegarán desde Guadalupe varios grupos con exposiciones sobre trajes típicos del carnaval y exposiciones de disfraces. También nos llegarán desde República Dominicana, exposiciones de artes plásticas, de fotografías. Tendremos por primera vez una semana de la moda dentro del Festival del Caribe, con diseñadores de Puerto Rico y de la propia República Dominicana. Asimismo, de Uruguay nos estará llegando un grupo Bantú. Y bueno, es hasta el momento lo que podemos notificarles para esta edición del Festival del Caribe. De esta manera estamos despidiendo la señal de streaming Cuba, deseándoles a todos una feliz tarde.